3, 2, 1, Kini Space Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini Space Próximo pozo, 565 millones de pesos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Chacra TV Noticias Con 24 grados de temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires Con el cielo que se encuentra ligeramente nublado Una jornada de verano en la ciudad de Buenos Aires Pero en un ratito vamos a estar hablando de cómo continúa el tiempo Qué nos depara para las próximas horas Y también la pregunta que todos nos hacemos ¿Cómo va a estar el tiempo el fin de semana? Pero desde ya te digo Preparate el shortcito Y si tenés una pileta cerca Anda sacando turno Porque las temperaturas aparentemente Vienen muy pero muy bien Ahora es el momento de conocer Estos títulos destacados de la jornada Antonio Aracre Es el nuevo jefe de asesores De Alberto Fernández El presidente Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada Con el ex CEO de Singenta Quien se incorpora de esta manera al gobierno nacional A partir del próximo 1 de febrero Como jefe de asesores de la presidencia Argentina empezó a cobrar peaje A las embarcaciones de Paraguay A través de la resolución 1023 barra 22 Del Ministerio de Transporte El gobierno nacional comenzó a cobrar una tarifa Para el transporte internacional de cargas y de cabotaje Por la hidrovía Paraná Para el año 2023 De un dólar con 47 centavos por tonelada Para el tramo Puerto Santa Fe Confluencia Más de 2.500 nuevos productores de soja y maíz Se sumaron a un plan de asistencia del gobierno Mediante la resolución 1-2023 Publicada en el boletín oficial La Secretaría de Agricultura informó Que se sumaron 2.531 puestos de beneficiarios Al programa de compensación Para pequeñas y medianas productores de soja y maíz Muy bien, es el momento de comenzar Con nuestra habitual recorrida por los mercados Muy bien, y comenzamos nuestra recorrida por los mercados En este caso, para ver qué sucedió con el mercado financiero En la última rueda de operaciones del día de ayer Allí lo tenemos en nuestra pantalla El dólar oficial cotizando en alza En estas pequeñas mini evaluaciones que va haciendo el gobierno nacional Día tras día para tratar de achicar la brecha cambiaria Con lo que son los dólares paralelos, los dólares comerciales En este caso, en este caso, en el día de ayer En la compra se ubicó en 177 pesos con 22 centavos Para la venta 186 pesos con 22 centavos Lo que sucedió con el dólar informal Que en realidad se sostuvo su valor en la compra En la compra se ubicó en 350 pesos Para la venta 354 pesos Recordemos que la jornada anterior había subido 8 pesos Luego de haber tenido una baja importante Y había expectativa en el día de ayer De que iba a suceder con el dólar blue El dólar informal Lo cierto es que finalmente se terminó sosteniendo ¿Qué es lo que sucede? Es que también en estos tiempos de vacaciones Mucha gente está comprando los dólares Porque le sale más barato el blue Que es lo que tiene que ver con el dólar turista Que puede utilizarlo con la tarjeta de crédito Si realiza viajes al exterior Entonces mucha gente va hacia las cuevas Compra este dólar informal Que le sale prácticamente 30 pesos más barato Y esto está haciendo que la plaza del dólar informal Tenga un importante movimiento El mayorista en la compra 178 pesos con 46 centavos En la venta 178 pesos con 66 centavos El euro también acompañando esta subida Para ubicarse en la compra en 185 pesos con 8 centavos Y en la venta 194 pesos con 48 centavos Otro dato a destacar que tiene que ver con las finanzas Con el sector económico Lo que sucedió en la jornada de ayer Un muy buen movimiento e importante repunte Tuvieron los bonos en dólares de la República Argentina Y también el descenso que hubo de los puntos del riesgo país Noticias interesantes para la jornada del día de ayer Veremos qué sucede a partir de las 10 de la mañana Cuando se reabran los mercados Cambiamos de tema y vamos a hablarte del tiempo Como va a estar para la jornada del día de hoy 24 la actual con el cielo ligeramente nublado Ya dejamos de lado los 21 grados que estaba pronosticado Por el Servicio Meteorológico Nacional Hacia la tarde con cielo algo nublado Y 31 grados de temperatura Obviamente vamos a tener entre 1 o 2 grados más Por efectos de la sensación térmica Hacia la noche nos iremos a descansar Ya con el cielo parcialmente nublado Y 23 grados de temperatura Una noche agradable a nivel climatológico Para poder descansar bien Pero la pregunta de todos los días jueves y viernes ¿Qué nos espera para el fin de semana? Allí lo vamos a ver el día viernes Vamos a comenzar la jornada con una mañanita templada Bastante agradable con 20 grados de temperatura Pero atención porque el mercurio va a estar picando En 34 grados hacia la tarde Con el cielo que estará parcialmente nublado Y el día sábado condiciones similares 22 en el inicio de la jornada 34 la máxima con cielo parcialmente nublado El día domingo también cielo algo nublado 22 la mínima, 32 la máxima Sin lluvias por el momento Por eso te decía a prepararse el yorcito, la malla Y si tenés la posibilidad de tener una piscina Una pileta cerca O aquellos que tengan la posibilidad De ir hacia algún lugar turístico Lo van a poder disfrutar Nos quedamos viendo Que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires En estos momentos Allí vemos un tránsito intenso No hay grandes inconvenientes Grandes complicaciones En los accesos a la ciudad de Buenos Aires Esto se debe a que prácticamente No ha quedado nadie en la ciudad de Buenos Aires Se han ido todos Nos quedamos solos Y en estos momentos tenemos 24 grados de temperatura Y como ves el cielo Se encuentra algo nublado Apenas un poquito Y esto hace que podamos Tener una mañana Realmente muy pero muy agradable en la ciudad Es muy lindo Buenos Aires Cuando no hay nadie Podés disfrutarla de la ciudad Podés salir a caminar Y también para aquellos automovilistas Que en el día de ayer Decían que tardaban Entre 20 y 25 minutos menos Para poder trasladarse Por la ciudad de Buenos Aires Así tenés la manera De comunicarte con nosotros En este ida y vuelta Que hacemos todos los días Desde aquí De la pantalla De Chacra Televisión Muy bien Y vamos a comenzar Con el desarrollo De la información Reciente comentaba Sobre Antonio Aracre El ex CEO De Singenta Que el presidente Alberto Fernández Tuvo una reunión En Casa Rosada Quien se va a estar Incorporando De esta manera Al Gabinete Nacional A partir del próximo 1 de febrero Pero como jefe De asesores De la presidencia El mandatario Analizó junto Al funcionario Entrante Los objetivos De lo que será La gestión Para esta nueva etapa Y de esta manera Delinearon La agenda De trabajo Para los próximos meses Aracre Adelantó Que su rol Estará Enfocado Principalmente En trabajar Para acercar Al mundo privado Y el mundo De las inversiones Al sector público Con el objetivo De capitalizar Y potenciar Todas las oportunidades Que tenemos En los próximos 3 a 5 años En ese sentido El ex empresario Destacó La importancia De poder Sentarnos En una mesa Tanto el gobierno Como la oposición Y el mundo Del trabajo Y los sindicatos Para poder acordar En 3 o 4 puntos Muy pero muy importantes Que les permitan A todos los argentinos Recuperar La esperanza De que la política Puede conversar Sobre temas Que les pueden Cambiar la vida Por otro lado Antonio Aracre Es egresado De la facultad De ciencias Económicas De la universidad De buenos aires Realizó Un máster En la UADE Y cursó El programa De alta dirección De IAC Business School Quien ingresó A la compañía Multinacional De ciencia Y tecnología Agrícola Singenta Donde ocupó Varios cargos Hasta que En el año 2011 Asumió Como director Ejecutivo Para la Latinoamérica Sur Luego de 36 años En la empresa La compañía Multinacional De ciencia Y tecnología Agrícola Se despidió El último 31 de diciembre Para dedicarse A la política Aracre También se desempeña Actualmente Como docente En la universidad De buenos aires Donde Es profesor Adjunto De la carrera De administración De empresas Y luego de este encuentro Que mantuvo Con el presidente De la nación Alberto Fernández Antonio Aracre Conversó Con la prensa Y dijo lo siguiente Mi rol Es jefe De asesores De presidente Lo voy a iniciar A partir del Primero de febrero Porque tengo Algunos compromisos Previos Durante este mes Y tengo Como misión Principal Ayudar En todos los temas En los que El presidente Necesite Información Pero en particular Me interesa Trabajar En acercar El mundo Privado El mundo De las inversiones Al sector público Para poder Capitalizar Y potenciar Todas las oportunidades Que tenemos Muy bien Vamos a cambiar De tema Y vamos a hablar De lo que está Ocurriendo Allí en la provincia De Corrientes Donde a través Del centro operativo De monitoreo Contra los incendios Se está trabajando Y de esta manera Ya se han sofocado Ya 80 focos De incendios Que hubo En estos últimos días Después de las últimas Precipitaciones Que tuvimos Fundamentalmente Prácticamente En toda la provincia Si bien Con valores bajos Los registros No han superado Los 30 milímetros Puntualmente Hoy en el sur De la provincia Estamos con 4 focos Activos De los cuales Han sido Verificados Y chequeados No incurre Ninguno En riesgo De ninguna propiedad Se están quemando Esteros Y bañados De todas formas Se monitorea A través de las policías Jurisdiccionales Se monitorea Y tenemos contacto Directo con los propietarios De los campos Esto nos da Y tener la información De primera mano Así que Por el momento Estamos tranquilos Después de las últimas Lluvias Luego de lo que Se atravesó En la provincia Durante el año pasado Hoy en día La provincia Cuenta con otros recursos ¿No? Bueno Estamos mucho más organizados Con muchos más recursos Tanto en lo organizacional Que es esto El comando de operaciones Para tener una idea De que empezó a operar La semana pasada Ya se han coordinado Más de 80 incendios En el interior de la provincia Donde nos da la tranquilidad De tener primero Detección temprana De los incendios Y el abordaje Rápido De los focos Esto nos da Tener controlados Los incendios En no más de 4 o 5 horas De trabajo ¿Sí? Y esto no nos permite No tener incendios Descontrolados Pero aparte de eso También hace Que toda la información Que se canaliza Por acá Pueda ser bajada Al terreno Y que los equipos Que están trabajando Tanto sean bomberos Como brigadistas Tengan información técnica La provincia Ha entregado equipamiento En materia A bomberos voluntarios Con 20 camionetas 4x4 Otra serie de vehículos Como autobombas Que se tenía previsto Entregar Y el desplazamiento De 10 unidades operativas De la brigada De incendios forestales En la provincia Lo que nos da Bastante poder De poder salir A combatir los incendios Hoy en día ¿Cuáles pueden ser Las recomendaciones Para poder evitar Estos focos? Bueno De quema Para todo el territorio Es la única materia De prevención Que tenemos Si bien se han Producido algunos incendios Ya sea por caída de rayos O por cortocircuito Le pedimos a la gente Que no queme Y como venimos recalcando Pasamos de la etapa De prevención A la etapa De aplicación ¿Qué quiere decir eso? Que la policía De la provincia Está trabajando Con De manera preventiva Con la aplicación De la falta De los codos Por el código Contravencional Y en algunos casos En donde amerite Se inician Actuaciones judiciales Muy bien Y en esta época Que es la época De los festivales Se viene Jesús María Estuvo la gente De la Federación Gaucha San Juanina Este Donde se han presentado Los jinetes Que estarán presentes En dicho festival La verdad que para mí Es un gusto Que podamos seguir Trabajando juntos Miren San Juan Tiene esta tradición Que es establecer Objetivos comunes Que es trabajar En conjunto Representemos Al sector Que nos toque Representar Pero siempre Con un solo Objetivo final Que seguir Posicionando A San Juan Dentro de San Juan Y a San Juan Dentro del país Así es que Que ustedes nos representen Chicos Para nosotros Es un altísimo honor Espero que les vaya De la mejor manera Que vuelvan sumamente sanos Cada uno de los objetivos Que ustedes se tracen Nosotros vamos a estar Acompañándolos En San Juan Hay un equipo De trabajo Ustedes Representantes De la Federación Nosotros Circunstanciales Representantes Del gobierno Pero siempre Trabajando Coda a Coda Y me da Muchísima alegría Y espero Que este 2023 Los encuentre A todos unidos Siguiendo Este camino Que es Trabajar Por y para San Juan Y donde estemos Siempre podemos Aportar un gran Arena Para que eso se dé Así es que Gracias a todos Un abrazo grande Muchos éxitos Chicos Los esperamos Acá en la provincia De San Juan Y espero que tengan Los mejores resultados También Tenemos un campeón Y bueno Ojalá que traigan Algo para acá Para San Juan Ya que se nos viene Dando tantas cosas En el deporte En muchas cosas Y bueno En esto tan tradicional Y cultural Que nos traigan algo Para que quede acá En San Juan Así que muchísimas gracias Señor Gobernador Ministro, Ministra Gracias por acompañarnos Y bueno San Juan es una provincia Que es moderna Es innovadora Pero también estamos Muy abocados A conservar nuestra identidad Nuestras costumbres Que es lo que somos Así que El acompañamiento Del gobierno de San Juan A través de estos ministerios Por la decisión Del gobernador Una decisión política Una decisión De tener a la cultura Como una política De Estados Y que ustedes representan Y custodian También a través De estas tradiciones Como decía Claudia Recién Todo lo que nosotros Hacemos Desde nuestros ministerios Es porque cumplimos Con una visión Del gobernador De la provincia Él hace muchos años Que viene Cumpliendo con ese compromiso De mantener vivas Nuestras tradiciones Porque bueno Voy a utilizar Una frasecita De Ernesto Villavicencio Adaptada a esta circunstancia Y es que Nosotros nos iremos yendo Pero la cultura gaucha Jamás morirá Eso debe ser Nuestra consigna Muy bien Allí veíamos A los jinetes Con un entusiasmo Tremendo Por participar allí En el festival De Jesús María Nos vamos ahora Hacia la Patagonia Hacia Río Negro Porque allí El gobierno provincial Estuvo entregando Nuevas maquinarias A productores Del Alto Valle Estamos recorriendo Acompañado por el equipo Del Ministerio De Producción Distintos Emprendimientos Distintas producciones Que hacen A la riqueza productiva Que tenemos En la provincia De Río Negro En esta ocasión Combinando además Algunas de las herramientas Que tenemos Para acompañar La producción Como es la entrega De maquinarias A partir de los programas De Río Negro Fiduciaria En este caso En la jornada De hoy Se entregan 11 maquinarias De 22 Que tenemos En esta tanda Por un monto De 150 millones De pesos Y bueno El EPB Fue beneficiaria De uno de estos créditos Y en esto Agradecemos El compromiso De esta empresa Familiar Que quiere Seguir creciendo Y por eso Se compromete A adquirir Una maquinaria nueva En el recorrido Pudimos ver La alta tecnología Aplicada Pudimos ver La calidad De los productos La calidad En materia sanitaria También Así que Un orgullo Haber podido Recorrer Aquí Y además Que sea una empresa Río Negrina Comprendimos La importancia Estratégica De tecnificar Cada una De las etapas En esta Gran producción Porque Bueno Mejora Por supuesto El sistema La eficiencia Nos permite Estar competitivos También con otras Regiones del país Que están produciendo Huevos Y bueno No es sencillo La sustentabilidad De los emprendimientos Es delicada Y por eso Bueno Queremos contribuir A la mayor eficiencia También Debo destacar Que en la jornada De ayer Tuve una reunión Con el ministro Sergio Massa Y con el secretario De su equipo Que es Jorge Neme Y estuvimos Repasando Las estrategias De acompañamiento A la producción En Río Negro Ya sea Para tecnificar La producción Para mejorar Y hacer más Eficiente el riego Y hay fondos Internacionales Que esperamos Poder aplicar A estos proyectos Así que siempre Trabajando Con el productor Con los Y las productoras Y por supuesto Con el gobierno nacional Y con los organismos Internacionales De crédito Yo como consumidora De estos productos Habitualmente Me sorprendo La magnífica Empresa Que tenemos aquí Y la calidad Que van logrando A partir de Ajustarse A la normativa Vigente A seguir Los lineamientos Del Senasa Para poder Mantener La salud De la población Y estar competitivos En el mercado En este momento Lo que estábamos recibiendo Es un equipo Para poder Ampliar nuestra capacidad De acopio De cereal En el molino De alimentos balanceados Es un equipo Automático Para poder Abastecer A esa planta La planta de acopio Con esta planta Que estamos Haciendo O fabricando Vamos a tener Acopio de cereal Para gran parte Del año Sin depender Justamente De la estacionalidad O de algún otro Imprevisto Que nos impida Traer la materia prima Estamos Con la obra civil En este momento Calculamos que fin de enero Vamos a estar montando La planta El sistema de descarga Y después La planta Los hilos de acopio Nosotros comercializamos Más o menos De Mendoza capital Para el sur Hasta Ushuaia Así que en esa zona Abastecemos Todas las ciudades Y Siempre estamos Con nuevos desafíos Generando nuevos clientes Pero también Hay una realidad Que fuimos más explosivos En el principio Que lo que está sucediendo ahora Igualmente la empresa Tiene casi 50 años No es que sea nuevo Lo que yo digo Es de La automatización De la empresa Fue del 2010 Hacia esta fecha Muy bien El presidente De la sociedad rural De Rosario Tomás Lajus Dijo que Este año 2023 Es un año Perdido Viene muy mal Digamos Esta campaña gruesa Porque bueno La sequía realmente Está impactando De lleno Digamos En todo lo que es La pampa Húmeda La región central Y bueno Esto ya no se va a poder Recuperar Por más lluvias que haya Si bien ha llovido Ahora Primero Pero bueno Son lluvias escasas En general Nosotros lo que observamos Que el perfil del suelo Está realmente Muy muy seco Y bueno No se va a poder Recuperar los cultivos Mira Ya hay estimaciones Que hablan del orden Del 50% de la producción Hay autores Que ya están hablando Del orden De 17 mil millones De dólares ¿No es cierto? Que le van a faltar A la Argentina Así que realmente Es preocupante Porque ya te digo Venimos arrastrando También Esa Pérdida Digamos De cosecha Digamos De lo que fue El trigo Básicamente Se cosechó El 50% Entonces Venimos de un arrastre Realmente Que bueno Se va sumando Una con la otra Bueno En este caso Estamos En pleno Se ha sembrado Todo lo que es Maíz y soja Y bueno El maíz en este momento Realmente Necesita realmente Unos 8 o 10 milímetros Por día Digamos Para tratar de mantenerse Y bueno No están esos milímetros Así que en fin Están muy perjudicados Y por otro lado La soja también Está en una etapa De pre-defloración En los sembrados tempranos Así que también Realmente necesitan agua Con esta lluvia Se va a alcanzar A sembrar algo más Que son Básicamente Maíz de segunda Ahora yo La pregunta Que yo me hago La siguiente ¿No es cierto? Fíjense Si esto pasaría Esta misma situación Pasaría en Brasil En Uruguay En Paraguay Se estaría sembrando Sin ningún tipo de problema Con mejores perspectivas Lo que pasa Que bueno Nosotros vamos a sembrar La soja Y de esa soja Vamos a recibir Un 40% Del valor En los países vecinos Lo que van a recibir El precio lleno De ahí es el problema Sembrar algo Donde lo que vamos a recibir In situ Va a ser muy poco Momento de hacer una breve pausa Quédese con nosotros Enseguida regresamos Con más información Una provincia donde siempre hay más Para descubrir Buenos Aires Tenemos una re provincia Disfrútala con recreo Gobierno de la provincia De Buenos Aires Este verano Vayas donde vayas Disfrútalo a pleno Con la mejor carne del mundo Carne Argentina Encontrá las mejores recetas En www.carneargentina.org.ar Sabemos muy bien El esfuerzo Que hacen miles de argentinos Que trabajan E invierten en nuestra tierra Y queremos estar ahí Para acompañar E impulsar su negocio Haciendo que su día a día Sea más fácil Si el campo evoluciona Evolucionamos todos Galicia Siempre junto al campo Hoy es más fácil Predecir el clima Pero el desafío Sigue siendo Enfrentar la tormenta Podés capacitarte A distancia Aunque para la práctica Hay que estar ahí Hasta es más simple Orientarse Eso sí El camino Hay que recorrerlo igual Si bien algunas cosas Parecen más sencillas Que antes El desafío Es el mismo de siempre Volkswagen Su desempeño Y el respaldo De una gran empresa De 60 años En el mercado Harán de la sembradora Crucianelli Su mejor inversión Es hora de ganar Entrega tu cabezal usado Y llévate un draper nuevo O podés reformar Tu convencional alona piersantiplataformas.com.ar Líneas de financiación Para estar más cerca De su nueva CELE En todo el país Se siembra con CELE 100 años Seguros de lo que hacemos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a seis pasos De tus sueños ¿Qué esperas Para cumplirlos? Muy bien Ya estamos de regreso Aquí en la pantalla De Chacra Televisión Seguimos con más Información En este caso Vamos a ver Que está publicando Por estas horas El portal De Revista Chacra Allí lo tenemos En nuestra pantalla Con su foto principal En la portada Y el título Que la acompaña El campo Salvó al Estado El Estado Ayudará al campo Es la pregunta Que se hace En esta nota En el día de hoy El portal de Chacra El dólar soja Arrimó divisas Y levantó La recaudación Auxiliando A un gobierno Complicado La nueva campaña Necesitará Que la administración Modere La voracidad fiscal Las cuentas Se ven Muy feas Así Lo está titulando El portal De Chacra Agricultura Santa Fe Analizan Destruir Los cultivares De maíz Por los efectos De la sequía Otro De los títulos Referente A la actualidad Aprueban Un plan De facilidades De pago Para empleadores Rurales Registrados En Renatre Más Títulos De Chacra En este caso Haciendo referencia A la actualidad La sequía borró El límite natural Entre la provincia De Santa Fe Y la provincia De Buenos Aires Se trata Del arroyo Del medio Un curso de agua De escaso Caudal Que allí Como lo estamos viendo En la foto Está totalmente Seco Actualidad Pasado El dólar soja El banco Central Solo efectuó Compras Marginales En el mercado Nos vamos A las noticias Destacada Que tiene Chacra En el día De hoy Estrés calórico Con sistema De ventilación Mojado Se reduce De esta manera El riesgo Otro De los títulos La recaudación Fiscal Creció 95,6% En forma Interanual En diciembre Y 81,6% Durante El año 2022 Prácticamente El mismo número Ese 95,6% En lo que tiene Que ver Con la inflación Que vamos A conocer La semana Que viene Actualidad La liquidación De divisas De los agroexportadores Fue récord En el año 2022 Actualidad Bailo Inició 2023 Con un mensaje De esperanza Para el campo Y el último De los títulos La exportación De peras Y manzanas De Río Negro Y Neuquén En el año 2022 Fue menor Que en el año 2021 Títulos Entonces Del día de hoy Del portal De Revista Chacra Vamos a conocer Ahora Una noticia Muy pero muy Importante Para todos Los productores Tiene que ver Con el tiempo Cuál será La humedad De los suelos La lluvia Que tendremos En los próximos días Todo esto Lo vamos a conocer A través De este Reporte De Agroclima Lo primero Es acompañarte Siempre Cotiza tu campo En granizo4x4.com.ar La segunda Seguros Lo primero Sos vos El siguiente análisis Fue realizado Por el ingeniero Agrónomo Eduardo Sierra Que es especialista En agroclimatología Y nos vamos a ocupar De nuestro país Y el sistema Climático Que evoluciona Positivamente Alejando el riesgo De una tercera La niña consecutiva Pero la transición Será lenta Y mostrará Perturbaciones Hasta mediados Del verano 2023 Son dos años De afectar Negativamente El funcionamiento Del sistema Climático El fenómeno La niña Que está dando Muestras de haber Entrado en su proceso De disipación En el corto plazo Esta tendencia Favorece Un mejor transporte De humedad Desde la Amazonia Y el océano Atlántico Hacia el interior Del cono sur Favoreciendo Así La reactivación De las lluvias Y la moderación De las temperaturas En el mediano Y largo plazo El cambio operado Aleja el riesgo De un tercer episodio Consecutivo Y a la vez Fortalece Una transición Hacia un estado Neutral Vamos a poder ver La comparación De las anomalías De temperatura De los mares Si vemos El 9 de diciembre De 2021 Con la situación A diciembre 2022 Que permite comprobar Que el pacífico Ecuatorial Comenzó a mostrar Algunas zonas De calentamiento Que son las áreas Naranjas Que empiezan A introducirse Entre las grandes Extensiones frías Como las estamos viendo Que son áreas En color azul Que aún Predominan A esto se suma Un sensible calentamiento De las costas De Chile Perú Y Ecuador Que aportan Al calentamiento Incipiente De la zona Ecuatorial Y por su parte El océano Atlántico Muestra Un panorama Contrastante Si bien Se produjo Un marcado Calentamiento De sus porciones Central y sur La porción Subtropical Aún se encuentra Fría Dificultando La entrada De humedad Hacia el interior Del continente Lo que está Retrasando Y quitando Continuidad A la activación De las lluvias Esto genera La persistencia De grandes Extensiones Secas En el interior Del continente Que al calentarse Con la creciente Radiación solar Dan Origen A olas De calor Temprano ¿Qué podemos Esperar De los calores Extremos? Vemos En el verano 2021 2022 Que se observó Una prolongada Ola de calor Seco Con un amplio Foco De registros Superiores A 40 grados Que se extendió Sobre la mayor Parte del Paraguay Argentina El Uruguay Y algunas zonas Del Brasil Un foco Con valores Extremos De más de 45 grados Se extendió Sobre partes De Santiago Del Estero El Este De Salta Y zonas Aledañas Del Chaco Paraguayo Y Argentino Gracias A la entrada De vientos Marinos La mayor Parte del Brasil Registró Máximas Menos Intensas La previsión La previsión Para el verano 2022 2023 Indica Que el polo De calor Se ubicará Sobre el oeste Del Paraguay Y el Cerrado Brasileño Que observarán Una amplia Extensión Con más De 40 grados Con focos De más De 45 grados Por su parte Paraguay Uruguay Y la Argentina Registrarán Amplias extensiones Con registros Térmicos De más De 35 grados Pero los focos De 40 grados O más Serán Menos amplios Que en la temporada Anterior Y la duración De la ola De calor Será menos Prolongada El sur Del Brasil Recibirá Vientos marinos Que moderarán Las temperaturas Máximas Perspectivas Para el verano 2023 Se observará El paso Del sistema Climático Desde el actual Neutral Frío A un neutral Cálido Llevando La marcha Del clima Cerca de su Promedio Estacional No obstante La primera Parte de la Estación Continuará Observando Perturbaciones Que irán Disminuyendo Su intensidad Hasta dejar De actuar En forma Negativa A mediados De su duración Las áreas Que reciben Humedad Desde el océano Atlántico Como la región Oriental Del Paraguay El sur Del Brasil El este De la región Del Chaco Argentino La Mesopotamia La mayor parte Del centro Y el este De la región Pampeana Y el Uruguay Tendrán Lluvias En aumento Que llevarán Las reservas De humedad De los suelos A un nivel Adecuado Pero Debe tenerse En cuenta Que es normal Que en el inicio De la estación Observe Una pausa En las lluvias Que suele extenderse Durante las semanas Centrales De enero Dando tiempo Seco y caluroso A la vez Hasta que las precipitaciones Se reactivan Hacia el final Del mes O comienzos De febrero Las áreas Las áreas Que reciben humedad Desde las cuencas Amazónicas Las áreas Que reciben humedad Desde la cuenca Amazónica Como Bolivia El Noa Cuyo El Chaco Paraguayo El oeste De la región Del Chaco Argentino Y el oeste De la región Pampeana Observarán Una temporada De lluvias Normal A superior Y los episodios De calor intenso Serán mitigados Por la mejora En el contenido De humedad De los suelos Que antes mencionamos Y por entradas De aire fresco Que brindarán Oportunas pausas Hasta acá el agroclima Que implica el cierre Del 2022 Y la apertura Del 2023 Efectos nocivos Del cambio climático Del aumento De las temperaturas Esto sucede En Europa Claro allí Es invierno Es temporada Para los centros De esquí Pero tienen un problema No tienen La suficiente Cantidad de nieve Tanto es así Que el próximo Mundial de esquí A realizarse Este año Ya se ha dicho Va a tener que ser Con nieve artificial Escasea la nieve En Europa La falta de nevadas Y un invierno Inusualmente sufocante En las montañas Centrales de Europa Ha provocado Que estaciones De esquí Clave De países Como Austria Suiza Y Alemania Carezcan de nieve Y alcancen cifras Récord de calor Una situación Que preocupa A los expertos Mira la nieve Está muy húmeda Ya no es constante Es como en primavera La nieve tiene que cuajar Y esto no está ocurriendo Debido al exceso de agua Según el servicio meteorológico Estatal Meteo Suisse Las altas temperaturas Surgen por la llegada De corrientes cálidas De aire del oeste Y el suroeste Debido a esta situación El director de la Copa Del mundo de esquí En Suiza Dijo que la competición Se llevará a cabo Este sábado Con nieve artificial 2023 repite La tendencia De 2022 Convirtiéndose En el inicio De año Más cálido En varios países De Europa Como Francia Y Suiza Aún así El servicio meteorológico Asegura que los aficionados A los deportes De invierno Deben ser pacientes Porque la nieve Y las bajas temperaturas Llegarán pronto Y ahora nos vamos a conocer Un poquito más Acerca de la zona De volcanes De Auernia Esto queda En Francia Y es un punto Del planeta En donde se pueden producir Múltiples actividades Desde quesos Con una particularidad Bastante inusual Que ahora vas a ver Hasta también Artesanías En lava petrificada Mira Tierra misteriosa Que cuenta con No menos de 80 Volcanes alineados En el corazón Del macizo central Un teatro geológico Que atrae cada año A cientos de miles De turistas Y fascina también A los científicos Para una vista De 360 grados Hay que seguir Al geólogo Olivier Merle Toma el tren eléctrico Para llegar a la cumbre Del Puy de Dome Y sus turbulencias A más de 1400 metros Los científicos Siguen sintiendo Mucha curiosidad Por los volcanes Porque en las entrañas De la tierra El peligro acecha Aún hay 30, 40, 50 O 60 kilómetros De profundidad Masas calientes Importantes Probablemente Magmas Y dichos magmas Podrían subir A la superficie Y generar erupciones Volcánicas Lo que no sabemos Es cuándo tendrá lugar Podría tener lugar Mañana En 10 años En 100 años En 1000 años Aún viven Están dormidos Descansan Pero no están muertos Algo que no les preocupa A las 90 vacas lecheras De Patrice Chassard Al contrario En este mismo suelo Volcánico Que hace feliz A su vato Y constituye La riqueza De su queso Las praderas Han desarrollado Múltiples aromas Regaliz Genciana Y enojo De los Alpes Tantas variedades Que se encuentran En los sabores De su sanitaire Si tomas la cantidad De especies Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Este no lo había contado Solo que hay seis especies diferentes Es la tierra de los volcanes Que trae plantas específicas A este territorio Pero todas tienen su utilidad Y es lo que le da Una especificidad A nuestro queso Es la hora del ordeño Y para que la leche Mantenga todos los aromas De estos pastizales volcánicos Patrice Instaló su remolque En altura Vamos a Guatemala Ella es la más calmada Una sala de ordeño Ambulante En el corazón del campo Las vacas persiguen el pasto Y nosotros a las vacas ¿Siempre es así? Siempre ¿Y son numerosos Los que ordeñan así En plena montaña? En el sector de Sanne Teag Somos unos 30 ¿De 200? De 200 productores granjeros Volcanes que alimentan A los animales Y proveen también Un excelente material De construcción La piedra de Volvik Sirvió para construir La catedral de Clermont-Ferrand Es lava petrificada Que monjes Extrajeron de la tierra En el siglo XIII Con mucho esfuerzo Actualmente Esta piedra Sigue siendo tendencia Una empresa De la región Dirigida por un joven Artesano Decidió trabajar Este material Con esmalte Para hacer objetos Decorativos Al estilo contemporáneo Aquí estamos bien Aquí Perfecto Yo sigo siendo Como un niño De todas formas El crecimiento En el horno Para mí Siempre ha sido importante Con el calor Que sale a 130 grados Aquí hay un pequeño defecto Por corregir No es enorme Pero vamos a cocinar Un poco más De todas formas La lava La lava no se domestica Fácilmente Es una roca Que fue torturada Desde el inicio Y mantiene ese espíritu Es cierto Que algunos días Nos crea Algunos problemas Creaciones vendidas Hasta por varios miles De euros En Australia Japón O Estados Unidos La cadena montañosa De los Puy Clasificada En el patrimonio mundial De la UNESCO Desde 2018 Es ahora una marca Que se exporta Es una carta adicional Explicándoles Que actualmente Podemos proponerles Lava esmaltada Y que proviene Del patrimonio mundial De la UNESCO De Auvernia De Francia 95 mil años Tras su aparición Los volcanes De la cadena montañosa De los Puy Constituyen Actualmente La riqueza Del patrimonio De Auvernia Ojalá Sigan siendo Gigantes dormidos Durante mucho tiempo Muy bien Seguimos avanzando Con la información En este caso Información procedente De la República Argentina Porque empezará A cobrar Un peaje A las embarcaciones De Paraguay Que circulen Allí por la hidrovía Lo veníamos comentando En el día de hoy Y a través De la resolución 1023 Barra 22 Del Ministerio De Transporte Del Gobierno Nacional Comenzó A cobrar Una tarifa Para el transporte Internacional De cargas Y de cabotaje Por la hidrovía Paraná Para lo que será El año 2023 De un costo De un dólar Con 47 centavos Para Por tonelada Por tramo Puerto Santa Fe Con fluencia Si bien Argentina Ya había anunciado Que Pondría en marcha El cobro De una tarifa Para el transporte Sobre Este tramo Cuestión Que motivó Una serie De reuniones Oficiales En el mes Carlos Muñoz Había un acuerdo De mantener Esto En estudio Por el transcurso De 180 días Y no tocar El tema Fuimos Muy claros En el mes De noviembre En una reunión Bilateral En que Argentina No había cumplido Para nada Lo establecido En el acuerdo Del transporte De la hidrovía Que dice Que respecto A este tipo De cobro Tiene que haber Un servicio Prestado Cosa Que Esto No está Ocurriendo En el tramo Que pretenden Cobrar No hay ningún Trabajo Relevante Y en segundo lugar No hay una garantía De servicio Que es lo que se debe Tener Como inicio Así lo ha explicado Muñoz A una radio Del país vecino Pero por otro lado Según la visión De la dirigencia De empresario Paraguayo Argentina Echó por tierra Una cantidad De normativas Internacionales Con la medida Por lo cual Dijo que Nuestra cancillería Reaccionó Rápidamente E hizo Una solicitud A primera hora De la tarde Del pasado día Viernes Donde Se espera Tener Alguna Reacción Por otra parte Es muy Mala noticia Para Paraguay Porque suma Entre 40 y 50 millones De dólares De costo A su logística Y eso Tiene Un impacto Directo A la economía Los consumidores Y también Los productores La República Argentina Comenzó A cobrar Peaje A las embarcaciones De la República Del Paraguay Cambiamos De tema Nos vamos Hacia Misiones Porque allí El gobierno De esa provincia Entregó Unas líneas De créditos Para todo El sector Foresto industrial Tenemos que luchar Por la competitividad Que ganamos Nosotros hemos ganado En 2021 Hemos ganado En 2022 Y nos preocupa Profundamente Hay que decirlo Que Brasil Que Chile Que el mercado Asiático Gane lugares Que por ahí Por problemas Que son a nivel Macro o nacional Nosotros Terminamos siendo Víctimas Lo cierto Es que La semana que viene Nos tienen en Buenos Aires Reclamando Buscando la forma Buscando la metodología Para que la foresto Industria Misionera No pierda lugares Que fueron ganados Por derechos Y ejercicios Y esfuerzo De cada productor Nuestro Entonces Decirle Que como Ministerio del Agro Decirle Que como Gobierno Provincial Estamos llevando La voz Estamos defendiendo Los derechos Del esfuerzo Porque nos costó Un montón Y no puede ser Que por problemas De logística Que por problemas De exportaciones El productor Termine siendo El perjudicado Por políticas Que por ahí No son las que Acompañan Y claramente El gobierno De Misiones Sale a defender A nivel nacional Decirle solamente Eso Este gobierno Nosotros Por orden de Oscar Instrucciones Del gobernador Salimos a defender Al productor En este momento Ir a pedir A la nación Y al área económica De la nación La exención De la alícuota De exportación No es el mejor momento Pero hemos logrado Hemos logrado Instalar el tema Planteando Justamente El valor agregado Que se le da A la madera A nuestra provincia Y la cantidad De empleo Que eso genera En comparación Con la alícuota Del volumen exportable Que tiene la provincia Y lo que le entra A la nación O sea El beneficio Que tiene la nación Y la provincia En una alícuota A cero Para la madera Procesada O aserrada O agregada De valor Es mucho más Que las retenciones Que podemos lograr Del sector O sea Cuando nosotros Mostramos esto No tengo dudas De que estamos Por el camino correcto Así que Semana pasada Inclusive Volví a plantearlo Volví a plantear Esa diferencial Que hay Entre el rollo Que sale Cortado por una máquina Con muy poca gente Que trabaja Y aquel Que genera 100, 200, 300, 400 Puestos de trabajo Dándole valor A esa madera cerrada Así que Vamos por buen camino Vamos por buen camino Yo tengo muchas expectativas Tengo mucha esperanza Porque donde me siento Hablo justamente de esto Bueno Mañana tenemos la visita Al presidente Voy a volver A instalar Este tema Que ya de por sí Inclusive He pedido Que lo trabajemos En lo que Serían Las primeras medidas De la zona aduanera Especial de la provincia Como Un trabajo En esa En esa alícuota Pero también También He solicitado Que Podamos trabajar Con un dólar Diferencial Para las economías Regionales Donde El sector forestal Sea Una de esas economías Regionales Más allá Que sabemos Que no es exclusivo De la provincia Pero sí Lo he podido hablar Con otros gobernadores Que tienen Áreas forestales Entre ríos Río Negro Tiene algo Bueno Quienes conformamos Un esquema De gobiernos Provinciales Tenemos En la economía Regional El sector forestal Así que Avanzamos Por eso Dos caminos El camino De la retención Es Cero De la alícuota Cero Para la madera Trabajada Procesada Cerrada Grada de valor Y Un dólar Diferencial Para las economías Regionales Que emisiones Queremos que sea La madera Lógicamente El té Y el tabaco Que también Forma parte De esto Que podamos tener De acuerdo al tiempo Sabemos que es Un cambio diferencial No es Ineternum Sabemos que Nos van a dar Por algunos meses En eso hemos avanzado Y seguramente Esos dos Cuatro Seis meses No sé cuánto Podamos acordar Con economía De la nación Va a ser muy importante Ya como Pasó En su momento Con el dólar De la soja Que se dio un primero Después se dio un segundo Bueno Nosotros esperamos Que en el mes de enero Podamos tener Definiciones De esto Muy bien Estamos llegando Al final de esta edición De Chacra TV Noticias Pero antes Vamos a ver Qué nos depara El tiempo Para los próximos días Allí lo tenemos En nuestra pantalla Datos Suministrados Por el Servicio Meteorológico Nacional Que nos indica Que el día viernes Tendremos una mínima De 20 grados Máxima De 34 Con el cielo Que estará Parcialmente Nublado Cerramos la semana A todo calor Y comenzamos El fin de semana Con 22 de mínima 34 la máxima Para el sábado Con cielo Parcialmente Nublado El día domingo 22 la mínima 32 la máxima Cielo algo nublado Y obviamente Tendremos Tendremos entre 1 y 2 grados Por encima De estas temperaturas Por efectos De la sensación Térmica Ahora sí Punto final Para esta edición De Chacra TV Noticias Agradecerles A todos los compañeros De la técnica Que hicieron posible Que estemos presente En este segmento De la programación Por mi parte Nos estaremos Reencontrando En una próxima edición Será hasta entonces Que la paso Estén muy bien Chau chau ¡Gracias! A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 ¡Gracias!